El mal tiempo continúa, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos se esperan lluvias fuertes y muy fuertes en parte del territorio para las siguientes horas. Así es que en caso de que las precipitaciones se presentan mientras conduce, hay que reducir la velocidad, mantener una distancia de seguridad entre vehículos y de ser necesario dejar de manejar, estacionarse hasta que termine de llover. En caso de lluvia, prender las luces intermitentes para advertir a quienes manejan también, quienes vienen detrás.